Bien, hoy ha sido la conferencia de apertura con la inteligencia artificial y su relación con la actividad física, el deporte y la salud. Muy interesante porque el profesor Medina Carnizar es un pionero en inteligencia artificial en España. Fundamentalmente ha tocado lo que significa para la salud y el deporte el tener un experto en inteligencia artificial para estudiar los movimientos, las patologías, la recuperación, el diagnóstico y todo lo que se haga referencia a su salud y a su deporte para mejorar marcas. Incluso ha tocado cosas interesantes de fisiología del esfuerzo, ha tocado en relación con órganos como el corazón, el pulmón y ver los ritmos y cómo evoluciona. Esto para mí es un hito y creo que esta figura, igual que el psicólogo ha invadido totalmente ya el deporte, creo que el experto en inteligencia artificial puede ser el hombre llamado a formar parte de los equipos técnicos, por lo menos de los grandes clubes. Efectivamente este año tenemos cuatro grandes actividades, dos mesas redondas y dos grandes conferencias magistrales. La próxima es el día 20 de febrero, una mesa redonda muy especial, hablando de psicología del deporte y sociología del deporte. Y después viene ya el médico de la Selección Española de Fútbol, el doctor Celada, a hablar del fútbol profesional, la medicina y lo que significa el gasto fisiológico para un deportista de élite que hay que tener cuidado extraordinario. También es médico de la Selección Española de Fútbol. Y por último una mesa redonda de farmacología, de farmacia, en relación siempre con la actividad física, la salud y el deporte. Y además estamos ya en puerta en esa época, o estamos hablando de junio, del verano, y el cuidado de la piel, incluso hablamos del doping, de las drogas, desde la perspectiva del farmacéutico.